Hola chicos, espero que estéis muy bien. Yo soy Manuel, él es Job y yo soy la niña del calamar. Hoy vamos a jugar a los Juegos del Calamar. El vídeo de hoy está inspirado en la famosa serie de Netflix que tanto éxito está teniendo. Ahora voy a presentaros a los participantes. Todos hemos incurrido en faltas bastante graves últimamente, así que vamos a intentar redimirlas a través de dos challenges de la serie. Ayer Maite se olvidó de sacar la basura y Lola robó una barra de pan que había dentro. Naya, en vez de hacer las tareas del colegio, se fue a jugar a pelota y Job se la rompió. Blanca no le dio de comer a Jango y Jango la mordió y se portó muy mal. Yo ayer llegué muy cansado de jugar al golf y retrasé el paseo de Lola y Job por más de tres horas. Así que vamos a empezar con el reto Muévete Luz Verde y lo que vamos a hacer es que todos los participantes nos vamos a poner en la línea de salida y la niña del calamar estará de espaldas cantando. En cuanto se gire y deje de cantar, nosotros tenemos que quedar quietos y quedarán descalificados los que la niña vea moverse. Pasarán a la siguiente ronda los que consigan atravesar la línea de llegada. que comience el juego Luz Verde, ya puedes correr y parar Eliminado 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 Bueno, hemos quedado todos eliminados menos Job, así que le vamos a dar la oportunidad a la niña del calamar de jugar la final contra Job. El juego consistirá en que la niña y Job han de tirar de la soga para ver quién tira más fuerte y quién mueve a su ponente al otro extremo de la franja que habrá puesta en el suelo delimitando las dos partes. ¡Vamos chicos! Espero que os haya gustado el vídeo, que os hayáis reído, que lo hayáis pasado bien, que hayáis pasado un buen rato y que os hayáis divertido. Nos vemos la semana que viene con el contenido habitual del canal. ¡Chao, chao!